Soy Claudia y estoy limpiando la tele porque estaba asquerosa. Hombre, asquerosa no estaría, estaría un poquito con polvo. Yo soy Jimena y estoy limpiando la tele, porque es tan fea. Jimena, ¿qué te ha salido en la cabeza? ¿Qué tienes aquí en el pelo? Dos coletines. Dos coletines. ¿Y Claudia qué tiene en su cabeza? Una cinta. Ah. Oye, la tele, creo que la habéis limpiado abundantemente. Podéis ahora limpiar, si queréis, el mueble rojo. Pero primero quitar las cosas. Bueno, espera, las plantas casi que las quito yo, para que siga viva. ¿Y esto lo quito? No, la lámpara no me falta. No, 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 que está enchufada. Ya está, ahora ya podéis limpiar con tranquilidad. Pero tenéis que cantar algo mientras limpiáis. La gente cuando limpia canta algo. Esto es las niñas limpioras de Viena. O cantoras. Ya se ha acabado A ver con el trapo Muy bien, a ver tu trapo Claudia Muy bien Y colorín colorado, este cuento Ya se ha acabado